Dije que bailando lo conocí, cuéntale dice que esta noche te quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso de coque, cuéntale dice que esta noche no me va a ver Cuéntale, cuéntale que si bailando cuéntale que soy de coque Cuéntale que se rigo loca, cuéntale que el niño quiere ver Cuéntale que te cohesiva y tanto Cuéntale que se te lo creen Cuéntale que te traigo a los cantes Cuéntale que te lo quiero Que quizá fue la verdad que te traicionó Cuéntale que te cautivó Que ya no tienes tus zapatos o tensión Que tú eres de mi motivo Que estás en la sol Y el barrio lo hizo como ya no Yo aquí me traigo en la pasión No invito a nadie a mi terreno Si contigo a ti le estoy contigo Quédate a ti que aún te perdone Es que la vida y no la perdone Porque yo le vamos a componer Entonces esa vida me compra noche ¿Cómo lo dice? ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Ay que yo no te volte! ¡Otra! 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 ¡Aunque tú vuelvas a correr! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!